Es una nueva actividad que venimos de inaugurar de forma magistral. Se trata de forma regular y periódica, al mínimo una vez al año, si es posible dos al año, organizar una conferencia por parte de un experto en una materia de interés para el instituto, pero también para el campus de la Auladei y por supuesto también para cualquier participante en actividades relacionadas con las nuestras. Con este tipo de conferencias, con este ciclo que va a llevar el nombre de nuestro Instituto Cian Zaragoza y Campus Auladei, queremos también hacer espíritu Campus Auladei. La marca Auladei ya tiene prestigio, queremos ponerla todavía más en valor y queremos ponerla en valor en actividades relacionadas con nuestro núcleo duro, nosotros somos gestores de actividades de formación, de proyectos y de cooperación al desarrollo. Y queremos también que personas que no pueden venir físicamente en cualquier país, por eso las vamos a hacer también siempre interpretadas en inglés, pues nos pueden seguir, nos puedan conocer y un día participar presencialmente en alguna de nuestras actividades. Creemos y creo que hay muchos campos de conocimiento en los cuales nosotros podemos recibir una información que es útil para mejorar nuestras actividades y por tanto creo que estamos en una buena posición para invitar a todas aquellas personas como José Miguel Carot, que ha sido nuestro primer ponente, el que ha inaugurado este ciclo, para que vengan a compartir con nosotros pues una dilatada experiencia, un conocimiento muy profundo del que nosotros podemos extraer algunas lecciones para mejorar nuestro desempeño y nuestra función social que es la cooperación agroalimentaria a escala regional, a escala mediterránea y al servicio también de otros países en desarrollo. ¡Gracias!